Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión sobre cambio climático, que se denomina Investigación y Tecnología Orientada al Cambio Climático. En esta ocasión tenemos dos excelentes expositores, la profesora Nancy Grimm, de la Universidad del Estado de Arizona, y también el subsecretario Rodolfo Lassi, es subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de la doctora Grimm y antes de hacerlo, son 10 y 20 y en el programa se supone que vamos a terminar a las 11, pero voy a hacer la sesión hasta las 11.15, para que podamos tener tiempo de las presentaciones y si queda un poco de tiempo para las preguntas y respuestas. Bien, la doctora Nancy Grimm es actualmente profesora de ecología en la Escuela de Ciencias de la Vida y científica senior, que estábamos discutiendo el término, de sustentabilidad en el Instituto Global de Sustentabilidad. Ella ha tenido una gran experiencia profesional en términos de medio ambiente, ha sido científico senior también en el programa de investigación de los Estados Unidos de Cambio Global, que es parte de la Fundación Nacional de Ciencias, directora de programa del sector de ciencias de ecosistemas de la Universidad Estatal de Arizona, líder de facultad en la Escuela de Ciencias de la Facultad, ha sido investigadora, investigadora asistente, profesor asociado, etcétera. Tiene más de 150 publicaciones recientes y ha participado en diversos foros en Estados Unidos y alrededor del mundo, recientemente en Londres, en Intecol y en Berlín, en la Sociedad para la Ecología Urbana. Nancy Grimm estudió ecología en el Colegio de Hampshire, en Amherst, en Massachusetts. Es maestra en ciencias en zoología en la Universidad Estatal de Arizona y también tiene un doctorado en zoología en la misma universidad, en Tempe, de Arizona. Bueno, y ahora le dejo la palabra a Nancy Grimm. Buenos días y si tienes las cosas para traducir, voy a hablar en inglés, lo siento. Costa. Ok. 부st по. Ok. So I'd like to thank the organizers for inviting me to speak with you today. I, confession, I'm not a geographer. I'm an ecosystem ecologist. I began my career studying streams and disturbance dynamics and succession and nutrient retention. But for the past 16 years, I have been leading an interdisciplinary team studying the urban socio-ecological system of Phoenix in the arid southwestern United States. I think in that project, I think there's a little feedback, we have learned a great deal about how to work effectively with social scientists, but one of my main points in my talk today is going to be that ecologists need to work more closely with planners, designers, and in particular, with engineers. So hence my modification of the usual socio-ecological systems to insert technological or techno, that part of the urban ecosystem that is designed, built, and highly managed by people. So to tell you a little bit about what I'm going to tell you today, first of all, urbanization and climate change present converging challenges, converging with each other, and ecologists can contribute to solutions to both. I'm going to talk a little bit about global patterns and then focus on the U.S. southwest, in particular the Phoenix metro area. Next, I'm going to talk a little bit about how ecological resilience provides a framework for addressing the potential collision between climate change and urbanization, but how it needs modification for cities with their preponderance of built structure. And then thirdly, I would like to ask how we can create resilient urban water systems. I think we're going to have to change the culture of the science, at least ecology, maybe other sciences, and change the culture of the practice, and I'll get into that in a little more detail, and here I'm referring particularly to engineering. And then think about how we can increase resilience through both engineering and design and blending with ecological pathways. That's my main message here. Well, we all know that we're in an era of accelerating global change that's driven by accelerating changes in human activity. These lines here, they're not labeled, but they're tracing changes in human activities like energy use, paper consumption. There's a line in there for McDonald's restaurants, which we all know have gone global, and direct foreign investments. And then the consequent changes in the environment, such as atmospheric methane concentration, global biodiversity loss, ozone depletion. And one of the most important of these lines is the continued release of carbon dioxide from fossil fuel burning that is driving changes in the global climate, which is shown in the inset here as the global mean temperature. Now, although temperature gets all the press, as an aquatic ecologist, I would like to point out that the hydrologic impacts of change in the climate system are both more impactful to people in ecosystems and often more difficult to detect against the substantial background variation that characterizes many hydrologic systems. Compounding climate change is a worldwide trend of urbanization, which is occurring in many hydrologically sensitive areas like coastlines and drought-prone areas. The world is already half urbanized. That means half its population lives in cities, but that proportion is expected to rise to nearly 90% by the end of the century. And most of that future growth will be in the less developed world and will add some 3 billion new urban residents by 2050. So this rapid urbanization is in itself a major facet of global environmental change. Cities come in all shapes and sizes and densities and forms and presumably functions. Both the number and size of cities in the less developed world have been growing and will continue to do so. But what's not on here, you can see these three pie charts, which are coming from the U.N. Population Division. But globally, small cities are also important. There are some 6,000 cities today that have population sizes greater than 50,000, compared to the 449 cities that you see here that exist today that are greater than 1 million in population. The latter number will grow explosively in the next decades, according to this analysis. So society's ability to build infrastructure and provide for the basic needs of delivery of clean water, removal of waste, handling of extreme events, and providing housing for that explosive growth is certainly a big concern in terms of sustainability. And you can see here that over the three quarters of the world's largest cities, greater than 1 million, will be in the less developed world by 2025. So what I've been saying here is that our world has made a transition to a new era, which is defined by human-caused global change, and chief among these is this dramatic transition to urban life, which has been long studied by demographers and by geographers, but only recently has been taken up as a subject of study by ecologists. And here I'm arguing that this rapid and unprecedented transition to an urban world is on a collision course. Somewhere may be an importance between this automobile collision and the collision of stars that you see on the right. And this collision course exists for two reasons, both because cities have an important role to play in driving change and also the impact of that change on cities themselves. So this is just a way of expressing that. If we look at these three levels, from local to global, cities definitely have an impact in producing some 40 to 70 percent of the CO2 emissions, particularly associated with transportation and building energy use. But over 70 percent of greenhouse gas emissions may be attributable to cities because of their high demand on external resources to fuel their economies and their activities. So cities are important drivers of global climate change, despite the fact that they exist in only a small proportion of the Earth's surface. But what I want to focus on here is how cities may experience the impacts, how they may be responding to global change, and what can be done to adapt to and change and thus minimize those impacts on urban residents. So just to summarize, ecosystems, people, and life on Earth are subjected to multiple stressors, change in climate, but many other changes as well. And in this era that's been called the Anthropocene, the era of humans, we need to build theory and understanding and as we develop that understanding, translate this knowledge to action in helping to adapt to the changes that are coming. So one theory that has emerged from ecology concerns resilience and the concepts of tipping points and regime shifts or ecosystem state change. Resilience has been defined as the capacity of an ecosystem or a socio-ecological system to absorb disturbance and reorganize while it's undergoing change. So there's no idea that it's actually in a static environment. But it retains essentially the same structure, function, identity, and feedbacks. This is a theory that is appropriate for the non-equilibrium conditions of the Anthropocene. So there are various components of resilience that are shown here. But what's most important for our talk here is how regime shifts occur, how things actually change. How do we identify tipping points and maybe navigate transformation so that we can have systems reside in those desirable states? So some questions for my talk today have to do with how this resilience concept is applicable to urban water systems. What features might make cities as socio-ecological systems and their water more resilient to climate and other global changes? And can we manage that? Can we improve the resilience? What is the part played by human agency, government decisions, and so forth? What's the role played by technology? And how can our knowledge of ecological systems and their response to disturbance or their range of variability contribute to enhancing resilience or navigating a transformation to a more desirable state? So that's the fundamental underpinnings, theoretical underpinnings, I think, for what we're thinking about. So let's just think about a couple of global, sort of global scale things in terms of cities and climate change. This is work that was done by the UN Population Division reported in their World Urbanization Prospects in 2011. And at the convergence of climate change and urbanization, this shows the risk of drought for the world's cities greater than 750,000 people in population. And here you see there's a lot of spatial variability in this risk, particularly you can see that the risk, which is the red, the redder and yellower colors are greater risk associated with drought or water scarcity is particularly pronounced here and in areas of Southeast Asia and the Mediterranean. Well, this analysis that I'm showing you here wasn't done specifically for urban populations, but this was a paper that Charlie Vorismarty and others developed. And they developed an index of the water security threat, which is plotted in the top graph. It's based on several different variables about water use. They found that 80% of the population had a high risk of water security. However, that story is modified pretty dramatically when you think about the capacity of people to modify their environment through the use of technologies, dam building, interbasin transfers and other kinds of solutions that have been out there for a long time. So here what you see is the disappearance of the threat in portions of the more developed world. And this underscores this high degree of disparity in the way that climate change and this collision with urbanization will affect the world's haves and have-nots. The technological solutions are available where they can be paid for. Social solutions may involve migration or foreign aid and that sort of thing. I'm interested in what ecological solutions may be applied at this level and at other levels. and I'm arguing here that a blended approach in ecological, technological concept of resilience may best represent the city's ability to adapt to these coming challenges. Okay. There also are other ways in which urban ecosystems of the future will experience novel conditions either of their own making or because of changing external drivers like climate change. So this is another analysis done by the UN Population Division. And here they're looking at the hazard risk of flooding. And again, the yellow and red are the high hazard risks. And again, you can see spatial differentiation in this risk. This type of flooding risk has particularly high hazard areas in China and India and other low-lying island nations and coastal cities. So my suggestion that I've been hinting at is to bring the ecological principles into a discourse about how we design systems for resilience. I don't argue that we should abandon these ideas that have long been held by the engineering community about managing risk, but perhaps softening it a bit. And this table is taken directly from a paper by colleagues of mine who are engineers. And they're thinking about how we can use ecological resilience concepts to really enhance the flexibility and adaptability for a future that isn't known. So the ideas are really to characterize or to think about how the unknown future we can maintain some kind of flexibility and ability to modify systems. Okay, I'd like to now move into talking about the Southwest. And in particular, I'm going to talk about flooding risk and infrastructure design associated with stormwater. But before I do that, I want to just go over very quickly some results from the U.S. National Climate Assessment focusing in particular on the Southwest. So we have evidence that there has been very large change in temperature throughout the United States. Here, a circle for the Southwest, we can see the temperatures compared to the baseline of 1900 to 1960, increasing every decade. The last decade includes 2011. Other already evident impacts are an extension of the growing season. You can see that this is the number of days by which the growing season has been extended for different regions of the United States. Here, we can see actual data on the growing season for the Southwest, a very big increase. And one of the reasons that this is important is that it has extended the life cycle of the pine bark beetle, which is a pest that can weaken trees and increase susceptibility of forest to forest fire. In terms of urbanization and land use change, we know that these Southwestern states are among the fastest growing. We can see here a land use map for the year 2000, and the bottom is a projection for 2050. The red lines are urban areas, and those are projected to expand quite a great deal. The little ring on the bottom shows different cities throughout the Southwest and their rate of growth for the last decade or so. And the top graph shows change in population for different states in the Southwest. But they are among the fastest growing areas in the United States. And just to give you a very quick example of this, I'm going to show you a movie of changes in the Central Arizona region, which is the growth of the Phoenix Metropolitan Region, from 1912 to 2009, I believe it is. And so you'll see it's going to go fast because I didn't want to spend a lot of time talking. The pink are the cities in this region. The yellow is agricultural land. The brown is desert. The green is designated parks. And you can see as we move through this, that's 1955. Here's 1975, when a lot of housing was replacing agricultural land, 1995. And here's the situation today. Pretty much looks like this now when we have the... Sorry, I'm going to move back up just so we can look at that. A lot of housing being done on desert lands. So that's the system that we've been studying, but it's very typical of the Southwest to have this rapid urbanization. So now let's go back to thinking about projected change. And this is the particular... Of particular interest is heat waves in a place that's relatively hot. And this is projection for the number of days in the summer that would be greater than 100 degrees Fahrenheit or 38 degrees C under different emission scenarios for the United States. Again, I've circled the Southwest, and we see there's a big potential impact there. The inset on the bottom is a graphic that Daryl Jennerat showed you yesterday in his presentation. And that shows that the urban heat island in Phoenix has already accomplished this big increase in temperature that we expect to see regionally just through urbanization. So again, that's the confluence of urbanization and climate change. But we're talking about water here. So back to water. If you look on the right, these two graphs come from the National Climate Assessment. This is the spatial variability in water sustainability. It's a water sustainability index. And you can see that the Southwest is already pretty, because it's very arid, it's already pretty pressured. But if we look at the impact of climate change on that, it really enhances that. So again, increased water security risk here, compounded with rapid urbanization. This is the rate of population growth across the region. Some good news is that for cities of the Southwest, we've seen a decline in the per capita water use. This is largely due to efficiencies. It's probably not enough, however. So that's all I'm really going to say about water supply. Now I want to move to talking about extreme events. These are a particular risk for cities because housing and transportation infrastructure, energy infrastructure, commercial enterprises, various other things are all in cities. And so the extreme events have the potential to affect those. And these are some pretty dramatic pictures from last year's Superstorm Sandy events that actually happened in the eastern United States. So the problem with extreme events is that obviously these may be very, very impactful, but they're difficult to quantify and they're difficult in particular to attribute specifically to climate change. Any given event attributing to climate change is difficult and the full suite of events are also difficult because so many other factors are involved. But these maps show you the weather and climate disasters, greater than 1 billion from 1980 to 2010 for the United States and the bottom graph is for the world and it shows you the natural catastrophes from 1980 to 2011. So you can see those are increasing. Changes in heavy precipitation also will affect cities through increased flooding. So how do we create resilient stormwater systems? And that's what I want to move to now. In terms of urban stormwater, we already know that hydrographs, that is the water discharge pattern, is very flashy. They have generally lower base flow because impervious surface blocks the infiltration of water, high pollutant inputs, channels are down cut. And usually, the way that this traditionally stormwater is dealt with is through the design and construction of infrastructure. In many cases, that infrastructure is what you see here, very hard infrastructure. So what we call gray infrastructure. But there's really a wide variety of built features that can convey water during storms, ranging from the more hard or gray infrastructure here on the right to greener infrastructure on the left, which tends to be more retentive, it tends to hold the water back and reduce the high flow impacts. So this is just some data from a project that I've been doing for the last several years. And here we're looking at different watersheds that have different degrees or types of infrastructure, ranging from the more gray to the more green on the right. So the ones on the right are less connected during these storms. Water doesn't connect up through the watershed. And you can see from these plots which show rainfall over an entire season in blue and runoff in green over that season that these green infrastructures have a really, they're very effective at retaining water. So they're doing the job that they need to be doing. We can also look at that for a single event rather than the whole season. And these are again from gray to green infrastructure. We can see the changes in the relationship between rainfall and runoff on individual event bases. So these work. Stormwater drainage is part of planning for any new development. It's a required plan as you can see in these plans here. And the fashions in the United States at least have changed over time. So we can see this plot shows us changes in the type of infrastructure across from a period of I think that's 1960 or so, 50 out to today. A change in the fashion of the type of infrastructure that's used. And geographically across a continent say like the United States, we should expect that the best type of infrastructure would depend upon what the goals of retaining water or perhaps retaining nitrogen in places where there's high nitrogen depositions such as in the eastern United States. We would expect that the best type of infrastructure to vary. Well, how do engineers know what kind of infrastructure to build? The basis for stormwater infrastructure design is usually the record of history. What's happened in the past? So building infrastructure that can withstand the rare large events. So things that happen infrequently, thank you, and are very large events. And that's going back to this risk aversion or this risk management approach that engineers tend to take. So this is an example of a flood frequency analysis. But here's the problem. In the future, we expect that there will be a new normal. So flood frequencies will change. And we don't know exactly how, but it could be that today's 10-year event will be much bigger than our tomorrow's 10-year event will be much bigger than today's 10-year event, or that the 10-year event of today will occur much more frequently in the future. So we need a new kind of stormwater infrastructure paradigm that's more flexible, that takes into account an unknown future. It's consistent with the goals that we're trying to reach depending on the characteristics of the city in which it's being built. And it's aware of the kinds of trade-offs that exist between different options for infrastructure. And just to give you a very quick example. Here is some work that we did years ago looking at the historical development of a wash in South Scottsdale, which is part of the Phoenix metro area. And in 1935, this was all basically farmland with this wide ephemeral wash that only flowed in response to storms. And then development started to happen in the intervening years between 1935 and 1970. and housing started to encroach on this wash. And some of the floods can be pretty big in this region. And so there was loss of property and loss of life. And through a series of negotiations through citizens groups, the city, and so forth, ultimately this system replaced what was there. Urbanization proceeded, but this greenway was constructed, which consists of a series of ponds and green parks. And it's allowed to flood naturally during high-flow events without minimal loss of life and property. So, or no loss of life, hopefully. It also provides ecosystem services of recreation. And our work has shown that it provides the service of nitrogen removal as well. And just here's what it looks like when it's flooded. so the whole system just fills up and the road crossings close and the garbage cans are bolted down to the ground so they don't get washed away. And there's really just minimal cleanup that has to happen after these events. So, my conclusion here is that I believe that there's much room for much improvement in the way that we handle stormwater in our cities, that we need to incorporate ideas from ecological resilience theory and from stream ecology. And perhaps it's time for a courtship of ecologists with engineers to promote the kinds of desirable alternative states that we can provide, that can provide multiple benefits to the people while also minimizing the consequence of failures of these systems. We might even have to live with allowing some sort of messy nature such as in this photo on the bottom here. This is actually what we call an accidental wetland in the normally dry bed of the Salt River in Phoenix. Because of various practices associated with stormwater and damming the river downstream, this accidental wetland has appeared and is actually, turns out, to be pretty effective in a variety of ecosystem services that we would expect from wetlands. It's not engineered. It's accidental. So, there's some sort of maybe happy meeting between those things. I think I'm going to skip this. This is just arguing for how we need to incorporate the techno into the socio-ecological systems. I think I'm close to being out of time. So, I'll skip this, but I'd be happy to talk to any of you about it. I think the important point is that we need to think about how not only the intended technological engineered services, but the ecological services can be built in which would increase flexibility and resilience. So, just to go back to my main points, urbanization and climate change present converging challenges. I think that ecologists can and should contribute to solving both challenges and their synergistic effects. I think that resilience does provide a framework for addressing the potential collision between urbanization and climate change, but I think we're going to have to modify this somewhat for cities because of their preponderance of built structure. And then, I think that creating these resilient urban water systems will require collaborations that maybe we're not that comfortable with, and it will require blending perspectives from engineering and from ecology and other environmental disciplines. So, thank you very much for your attention, and I have lots of people to acknowledge for my talk, but they're written there. So, thanks for listening. Thank you very much. a Nancy Grimm. La siguiente presentación es por el doctor, bueno, casi doctor, Rodolfo Lassi. Él es actualmente subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y tiene una trayectoria que abarca más de 30 años en la que se ha venido desempeñando como docente, consultor y funcionario público tanto a nivel federal, global como local. particularmente fue director ejecutivo de proyectos especiales en el Colegio de Ingenieros Ambientales, también en el sector privado, socio director de la empresa Especialistas Ambientales, ha sido coordinador de asesores del Secretario de Medio Ambiente y, bueno, es maestro en Gestión Ambiental y Salud en el MIT y es ingeniero ambiental por la Universidad Autónoma de Metropolitana. Yo decía que es casi doctor porque está cursando el doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, le dejo la palabra al doctor Rodolfo Lás. Bien, pues, buenos días a todos. Yo sé que ha venido a este evento también la doctora Amparo Martínez del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y compartimos precisamente parte de la presentación porque me han solicitado que hable sobre esta dimensión de la investigación y la tecnología asociada al fenómeno del cambio climático en nuestro país y cómo la queremos abordar. Yo creo que lo que acaba de presentar la doctora Grimm es un excelente ejemplo de lo que hay que hacer, por ejemplo, de lo que deberíamos de hacer en Acapulco por los eventos que recién acaban de pasar y voy a hablar al respecto. Bueno, tengo la… ¿Lo tengo que prender? Sí. A ver. Bien, primero habría que ubicar en la mayor de las actualidades al país en lo que actualmente se conoce sobre el fenómeno del cambio climático. Lo voy a hacer de una manera muy breve. Decía yo que para aquellos que escucharon la plática de la doctora Amparo Martínez pues les pido disculpas. Voy a tratar de resumir lo que en el quinto reporte pues le podría interesar más a nuestro país. En el quinto reporte del IPCC sobre las bases científicas del cambio climático le podría interesar más al país. Primero habría que considerar que dentro de los reportes que realiza el panel intergubernamental de cambio climático que antes se incluía la palabra de expertos están participando algunos mexicanos en especial bueno en el buro del IPCC tenemos a una mexicana que es de la Universidad de Baja California Sur y en el caso del último reporte de las bases científicas hay otra mexicana trabajando precisamente en esta temática pero tenemos en el grupo de adaptación y vulnerabilidad a nueve mexicanos y otros más trabajando en la parte de mitigación. Lo comento porque pues una de las cuestiones más importantes que tiene la agenda de investigación en cambio climático pues es precisamente observar el fenómeno global que aquí en términos así muy resumidos se pone como un aumento de la temperatura que es lo que está pasando precisamente por la acumulación de CO2 en la atmósfera y pues traemos ya cerca de un grado centígrado bueno punto 85 grados centígrados en promedio a nivel global pero en México déjenme ver si puedo puntualizar aquí está México ahorita vamos a hacer un close up los cambios de temperatura pues están en un rango promedio de inicios del siglo pasado a lo que va de este siglo entre medio y 1.25 grados en realidad hay anomalías de temperatura en este siglo comparados con lo que fue la mitad del siglo pasado que llegan hasta un grado y medio y a veces hasta dos grados de temperatura como por ejemplo la sequía del 2009 que fue tal vez la más históricamente la más crítica que ha sufrido el territorio nacional lo que sucede cuando se calienta la atmósfera que es algo de física elemental pues es de que ese calor se transmite también a los océanos los océanos empiezan a acumular energía se acumula energía en las primeras capas oceánicas y esa energía cuando se presentan los fenómenos periódicos como los huracanes pues es transmitida a los huracanes y se tiene un conocimiento bastante sólido científico de que estos huracanes son cada vez más intensos más o menos el doctor Kerry Romano el del MIT también ha calificado ha podido calcular perdón que bueno pues a un grado de temperatura adicional de los océanos se pueden incrementar hasta 25 por ciento los vientos de un huracán y cambiar de categoría si nosotros volvemos a observar el mapa de temperatura pues ese calor de los océanos es el que alimenta a los huracanes que finalmente impactan al país ahí es donde está la relación no se le puede atribuir en particular estos huracanes del Ingrid y de Manuel al cambio climático pero sí se les puede atribuir dos de las características que particularmente nos impactaron que es la gran masa de agua que traían y la coincidencia de tanto en el Pacífico como en el Atlántico de estos fenómenos cada vez que puede ser más frecuente otro aspecto relevante es el cambio observado en la precipitación promedio ya haciendo un close up sobre el territorio nacional este es un mapa que vemos comparativo de lo que sería la precipitación el cambio observado en precipitación en lo que sería lo que conocimos el siglo pasado versus lo que estamos viendo en el reciente o sea en los primeros 10 y 50 años del siglo pasado entonces sí tenemos una disminución de la precipitación bien ¿por qué es relevante todo esto? pues porque este es un área de investigación nosotros tenemos que hacer lo que los investigadores en esta materia llaman el downscaling que mostró ahorita la doctora Green para Estados Unidos pero lo tenemos que hacer para México tenemos mapas precisamente para México de esto pero este es un área de investigación importante porque estos modelos nosotros no los desarrollamos evidentemente los estamos usando de manera indirecta estamos usando simuladores de los modelos y una muy buena parte del esfuerzo de investigación del INEC y de otros centros de investigación asociados a este tema es de poder tener pues un mayor conocimiento sobre este fenómeno global pero usando nuestros modelos otra parte de la realidad que estamos viviendo en cambio climático pues es la que nos toca con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero o en general de compuestos de efecto invernadero particularmente aquellas que vienen de la quema de combustibles fósiles México no es un gran emisor pero está dentro de los 15 emisores más importantes y esperamos emitir más porque somos un país petrolero y con grandes reservas de Shell Gas por ejemplo entonces los grandes emisores como ustedes saben son China y Estados Unidos pero a nosotros como política de cambio climático nos interesa de sobremanera reducir nuestras emisiones no porque digamos seamos un contribuidor o sea estemos contribuyendo perdón de una manera significativa y estemos obligados a ellos no lo estamos en la convención marco sino porque como una estrategia tecnológica de mayor eficiencia energética de protección a los ecosistemas y a la salud nos conviene hacerlo entonces para eso pues como ustedes saben en México existe un sistema nacional de planeación democrática en donde se expide cada sexeño no es la excepción un plan nacional de desarrollo y el plan nacional de desarrollo en esta administración presentado por el presidente Enrique Peña Nieto tiene cinco ejes de gobierno y se nos ha pedido a nosotros a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que aportemos a estos cinco ejes pero que concentremos nuestro esfuerzo en lo que es el eje gobierno México próspero y el planteamiento que hemos hecho en la Secretaría en el sector en general es el de crecimiento verde la idea de crecimiento verde pues es impulsar un crecimiento que entre otras cosas tenga la característica que señalo ahí abajo en rojo de que sea bajo en carbono que seamos resilientes que es el concepto que manejó la doctora Grimm y que evidentemente tengamos una economía competitiva y sustentable de eso se trata todos estos términos que para los que nos dedicamos a esto pues son lugares comunes si hubiera alguna pregunta los podemos ir aclarando pero básicamente lo que queremos es tener el mismo la misma calidad de vida o mejorar nuestra calidad de vida porque hay muchos mexicanos que viven en la pobreza pero sin emitir contaminantes a la atmósfera pero particularmente gases o compuestos de efecto invernadero la gestión climática en México además está enmarcada en la ley general de cambio climático hay muy pocos países que tienen regulación con respecto al cambio climático pero leyes sólo México con objetivos muy claros a largo plazo entonces la ley general de cambio climático dice que hay que crear un sistema nacional de cambio climático ya se han tomado algunos pasos no los reseño pero básicamente lo que dice la ley es que debe de existir una política nacional y esa política nacional de cambio climático una política de Estado debe estar fundamental en el trabajo de un sistema que aparece como un pentágono un sistema nacional que derive en un conjunto de instrumentos de política como son los planes el fondo de cambio climático o esto que se está proponiendo en el Congreso de impuestos al carbono u otros aspectos relativos a la normatividad la regulación y la vigilancia de la regulación climática en cuanto al sistema nacional de cambio climático lo que destaca en cuanto a investigación es la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que es una evolución del Instituto Nacional de Ecología que anteriormente así se le conocía y esa nueva figura del INEC tiene un consejo de evaluación que tiene que evaluar todo lo que hacemos en materia de cambio climático a su vez se crea la comisión intersecretarial en donde participa perdón se incluye un consejo de cambio climático que preside en esta ocasión el doctor Mario Molina que ustedes lo conocen muy bien y de alguna manera la parte de investigación de ciencia de tecnología pues está ligado al quehacer de estas instituciones en especial la ley dice que se tiene que definir con mucha claridad cuáles son los requerimientos de investigación y transferencia tecnológica que el país necesita en la estrategia nacional de cambio climático ya se establece una línea es el pilar 3 y estamos desarrollando el programa especial de cambio climático para el año en abril 2014 lo tenemos que expedir en donde tenemos que desarrollar con mucho detalle lo que después voy a comentar en la estrategia la investigación y transferencia tecnológica pues se basa en la definición de una línea base de emisiones de la definición de nuestra vulnerabilidad y de alguna manera pues ya tenemos algunas líneas de cómo es que pensamos que pues México debería enfocarse a este tema cuando se trate de investigación o desarrollo de tecnología básicamente así es como se presenta la estrategia no me voy a entretener voy a cambiar la figura para ponerla de manera horizontal pero la investigación que se tiene que hacer una muy buena parte precisamente es en adaptación primero lo que presentó la doctora Green adaptarnos y tratar de que nuestra población no tenga estos niveles de vulnerabilidad climática que ya lo acabamos de ver la relevancia que esto puede tener particularmente cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos ya sea huracanes sequías ondas de calor o heladas después tenemos que proteger nuestra infraestructura estratégica ustedes saben que la gran parte de la industria petrolera química se encuentra en la llanura costera del Golfo de México en la de Verocruz Tabasco y entonces pues es altamente vulnerable y así como nuestra infraestructura turística igual es mucho de sol y playa entonces la tenemos expuesta a los desastres naturales en particular y tenemos después que proteger nuestros ecosistemas o sea nuestras áreas naturales protegidas que es donde estamos precisamente cuidando la biodiversidad del país para las generaciones futuras tienen una gran vulnerabilidad particularmente porque fueron creadas en el concepto antiguo de conservación de una manera aislada y entonces han quedado inconexas entonces hay que crear una nueva conectividad para precisamente permitirles ser resilientes a modificaciones en cuanto a temperatura y precipitación pero si vemos la parte de mitigación yo creo que nadie alcanza a leer esas letritas yo no alcanzo a leer ninguna ni aquí ni allá pero medio de memoria las voy a comentar nosotros en particular ah bueno pero me voy a auxiliar mejor con el inventario de emisiones en particular pues tenemos que hacer énfasis en cuanto a mitigación se refiere en la reducción de los gases y compuestos de efecto invernadero de los principales sectores de la economía que son la energía la generación de energía ya sea del petróleo la electricidad o el transporte ahí es donde tenemos los principales retos entonces cuando decimos bueno pues vamos a vamos a desarrollar o aplicar tecnología y vamos a transitar hacia una economía baja en carbono en donde tenemos que hacer énfasis que tenemos que hacer entonces no me voy a entretener demasiado en esto pero en términos así muy generales pues una primera respuesta a veces creada por los medios de comunicación pero a veces educada es oye pues tenemos que incrementar la energía renovable en el país entonces la primera pregunta es bueno y quién desarrolla energía renovable o sea quién puede instalar esta energía renovable del país independientemente de dónde cuál sea nuestro potencial que particularmente México tiene un gran potencial y ahí es donde entramos un poquito en una situación nacional muy conocida en donde bueno pues nosotros no desarrollamos patentes en energías en general no desarrollamos patentes muchas patentes sí desarrollamos algunas pero no muchas ¿quiénes dominan el escenario del desarrollo de energías limpias? pues son los países desarrollados ¿sí? entonces recientemente bueno no recientemente en el 2009 salió un reporte con una pregunta muy básica ¿a quién le pertenece el futuro de bajas emisiones en el mundo? y le pertenece esencialmente a los países que tienen esa tecnología ahí están rankeados como ustedes verán pues es Estados Unidos Japón Alemania que son los pequeños bloques en las columnas de color azul quienes han generado más tecnología al respecto si lo vemos en perspectiva ya en el último reporte que se tiene de patentes tecnológicas pues el crecimiento de las patentes sobre energías limpias se ha crecido de manera exponencial o sea hay mucho desarrollo tecnológico al respecto ¿sí? ahí estamos viendo por distintas distintos tipos de tecnologías pero aquí lo podemos ver inclusive hasta por empresa ¿no? o sea se sabe quiénes son los dueños de esa tecnología y una pregunta pues hoy ¿cómo accesamos esa tecnología? ¿no? en el marco del acuerdo de Naciones Unidas para el cambio climático existen algunos mecanismos que le llamamos de transferencia tecnológica pero no han sido particularmente efectivos aquí vemos un mapeo de por ejemplo todos estos proyectos de desarrollo limpio cuáles han transferido tecnología o cuáles solamente han sido venta de equipos o sólo venta de conocimientos o equipo y conocimiento y evidentemente en los proyectos de reducción de emisiones de gas efecto invernadero en los países en desarrollo particularmente en Latinoamérica simple y sencillamente no ha habido transferencia tecnológica ¿no? ¿cómo hacer transferencia tecnológica? pues es uno de los grandes retos lo que tenemos que hacer pues son joint ventures o sea consorcios empresariales desarrollar nuestras propias capacidades locales licenciar tecnologías de manera cruzada para poder ser complementarios hacer exenciones aracerares y entonces traernos las tecnologías que nos interesan de una manera preferencial o inclusive tener programas de manufactura conjunta como pueden ser los generadores eólicos ¿no? por ejemplo en México se producen las aspas pero no de las dimensiones que se requieren en el Istmo de Tehuantepec entonces una buena inversión es de que bueno pues en México se produzcan las torres que soportan a los generadores y se produzcan las aspas ojalá podamos hacer asociaciones tecnológicas para producir también el generador en nuestro país ¿dónde ha sucedido eso exitosamente en algún sector industrial de nuestro país? en la industria automotriz nada más que la industria automotriz ha tardado un poco en migrar hacia modelos cada vez más eficientes o limpios o sea todavía estamos viendo apenas los primeros modelos que se producen en México de autos eléctricos de autos híbridos de autos a gas natural dedicados ligeros y pesados y estamos en esa transición tecnológica pero en la industria automotriz tenemos un esquema en donde todas estas variantes han sido posibles para poderlo hacer no nos rascamos solos con nuestras uñitas sino hay un convenio marco el de las Naciones Unidas que fomenta precisamente el financiamiento y México propuso la creación de un fondo verde climático que se aprobó se creó y está precisamente tratando de captar esta oferta de financiamiento de los países desarrollados para poder hacer la venta la compra o la transferencia tecnológica de lo que estábamos ahorita hablando entonces hay una oferta de financiamiento rápido de 30 billones de dólares 100 billones para los próximos 20 años pero básicamente se centra en acciones de mitigación hay muy poco de adaptación y todas estas obras que por ejemplo presentó la doctora Grimm pues también algunas ustedes cuando las visualizaron pues son obras civiles muy sencillas las pueden hacer nuestros ingenieros civiles pero hay otras que sí requieren de tecnología de mucho más sofísticas y se están empezando a desarrollar en adaptación nuevas tecnologías que son particularmente o que van a ser particularmente relevantes en fenómenos meteorológicos extremos entonces la idea es pues de que nosotros desarrollemos precisamente las capacidades para poder hacer las asociaciones tecnológicas y para eso pues estamos trabajando con todos los sectores en hacer el programa especial de cambio climático ya se creó el fondo de cambio climático para precisamente tener un financiamiento cruzado y hacer lo que luego algunos financieros llaman los matching funds que nos permitan lograr esas asociaciones virtuosas básicamente ese es el planteamiento yo les agradezco su atención muchas gracias bien tenemos alrededor de tres minutos para algún comentario alguna pregunta que alguno de ustedes quiera hacer entonces aquí por favor ok yo lo voy a comentar es de Dolores Magaña de la Facultad de Geografía de la UNAM está incluido dentro de las estrategias de mejora de la red meteorológica está incluida dentro de las estrategias de mejoras la red meteorológica nacional esa es la red meteorológica es una de los que se llamaba finalmente es la nos reputa a los manos para la sí 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 desde hace varios años bueno desde hace varios años el gobierno mexicano solicitó un crédito con Banco Mundial para reequipar el sistema meteorológico nacional entonces literalmente pues ya se empezaron a hacer las adquisiciones las instalaciones de las de los equipos y se está reforzando el sistema de monitoreo creo que hay una exposición al respecto aquí afuera del servicio meteorológico nacional y ahí hay algo de información pero adicionalmente la ley por ejemplo mandata a los estados a tener sistemas de alerta temprana entonces uno de los trabajos a mi juicio que van a ser más relevantes para los próximos seis años para los próximos cinco es que se instalen estos sistemas de alerta temprana con equipamiento adicional y ese es a mi juicio pues lo más relevante para estas acciones de adaptación la segunda pregunta es si existe un inventario de investigaciones sobre cambio climático en México si hay una red que especialmente se creó y que se administra desde el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático ahí se tienen registrados a todos los investigadores muchos de ellos reciben financiamiento a través de muy diversas bolsas de financiamiento no traje el mapeo del financiamiento a las investigaciones en cambio climático pero mucho de lo que se apoya en investigación tal vez lo tengo que decir aunque sea brevemente es para cuestiones de diagnóstico y tenemos que pasar a desarrollo entonces se han creado dos fondos para precisamente desarrollar tecnologías básicamente en energía para crear consorcios que a su vez pues hagan la aplicación de tecnologías limpias en nuestro país estos fondos de transición energética en particular están alimentados por la venta o por una fracción de la venta de cada barril de petróleo que a mi juicio también es una excelente política o sea de cada barril de petróleo de ese dinero se está financiando pues el desarrollo sustentable del país no es suficiente pero estamos empezando muy bien muchas gracias pues con esto terminamos y aegua entrega al doctor Lassi y a la doctora Nancy Green de reconocimiento de los organizadores les damos un fuerte de los organizadores de los organizadores le damos un fuerte